¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Hoy grabo este vídeo para avisaros que voy a empezar una dieta Es que hace un mes que vine a Corea de vacaciones Y durante este mes he estado muy vaga Porque ni trabajaba ni hacía ejercicio Por consiguiente, he engordado muchísimo ¡Qué rabia! Pues no sé, para vosotros puede ser que no esté tan tan gorda Pero la sociedad coreana es una mierda Aunque suena un poco exagerado Una mujer gorda es un pecado Así que la mayoría de las coreanas nos esforzamos para ser delgadas Claro, como yo también soy coreana, voy a empezar la dieta Me he apuntado en un gimnasio Y me he comprado polvo de trigo para sustitución de comida Ya estoy lista para quitar esta mierda de carnes A ver si logro adelgazar como una actriz Ante todo, os enseñaré un poco de mi cuerpo asqueroso Aunque no me atrevo a mostrar ello porque es algo infinio, ¿sabes? Sin embargo, quiero dejar mi cuerpo anterior como una evidencia Y después de un mes, compararé PIFO y EFTA y los resultados Mira estas carnes Mis brazos son demasiado grandes Lo más grave es mi barriga ¡Joder! ¡Qué asco! No puede ser que una señorita tenga la tripa tan grande Parece un tubo, ¿no? Voy a quitarlo sin falta Ya veréis Bueno, también os confesaré mi peso En mi casa solo tengo un peso analógico A ver Yo peso 63 Más o menos Como yo mido unos 65 Tengo sobrepeso UBESIDAD Está clarísimo Voy a chequear mi peso después de 15 días ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal estáis? Hoy es el día que ha pasado dos semanas desde que empecé la dieta Oh, diciendo el resultado hasta ahora No he perdido tanto peso como yo esperaba Mi plan de dieta era muy simple Comer menos y hacer ejercicio todos los días Por la mañana, desayuno un batido de trigos y dos muñatos Y por la tarde la comida es libre Normalmente como arroz con sopa que cocina mi mamá Y luego ceno otra vez el batido de trigos Pero el problema es que soy adicta a los dulces Por lo tanto, me ha costado mucho aguantar comer dulces Por eso a veces he comido galletas, bullos y tal En cuanto al ejercicio He ido al gimnasio 3 días a la semana Y los demás he corrido en un mini pantano En el gimnasio he participado en un programa de spinning Y os recomiendo este ejercicio Porque es muy divertido y muy efectivo Parece una bici Pero con la música y un poquito de baile Así que nunca te aborres Y se gastan muchas calorías Os explicaré brevemente sobre mi desayuno He preparado leche, huevo de trigo y muñatos Hay que mezclar 300 ml de leche con 2 cucharas de huevo de trigo Y así, shake, shake Por último, los muñatos Ya están cocidos Pero solo comeré 2, no más A desayudar A ver, ¿cuánto sería mi peso? 61 Solo he perdido 2 kilos ¡Qué frustrada! ¡Qué frustrada! ¡Qué frustrada! ¡Qué frustrada!